¡Tanta Kuduro! La mano arriba, segura sola, da media vuelta ¡Tanta Kuduro! No me cante ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza ¡Tanta Kuduro! La mano arriba, segura sola Da media vuelta, ¡Tanta Kuduro! No me cante ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza ¡Tanta Kuduro! ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete en tus venas? Lo valiente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar esto que al bailar te controla tu cadera? Yo soy fuego que quema por dentro y lejos, yo también sentía Con la mano arriba, segura sola, da media vuelta ¡Tanta Kuduro! No me quites ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza ¡Tanta Kuduro! Para saciarme locura ¡Tanta Kuduro! 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 ¡Tanta K Cintura sola, da media vuelta, canta Kuduro, no te cantes ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Canta Kuduro, las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, canta Kuduro, no te cantes ahora.